¿Qué es Dardo del Sogaray y Liliana Vanela? En la década del 70 y en el año 75-76 están construyendo su casa, había ya una persecución fuerte a todas las personas que estuviesen en disidencia o que le hicieran ruido a un gobierno de facto, el gobierno avalado por una parte de la sociedad también, por una parte de la curia argentina. Y entonces ellos deciden enterrar su biblioteca para preservarla pensando que íbamos a estar listos para poder leerla meses después. Esto no sucede y en el año 75-76, no sabemos exactamente cuándo, pero parece que en ese verano, mis padres aprovechan un hueco que tenían al fondo de su jardín, un pozo de cal, para enterrar parte de su biblioteca, la parte de su biblioteca que tenía un contenido político, de formación política, marxista, socialista. En ese mismo año nos vamos exiliados a México, en el año 76 quiero decir, yo con menos de un año nos vamos a vivir a México, que es el país que nos acoge en esta situación de violencia nacional que sucedía. En ese tiempo mis padres me cuentan sobre la existencia de esta biblioteca que estaba en su casa, que habían enterrado. Mi madre cuenta una historia sobre uno de los libros que había enterrado allí, un libro de poesía, que para ella le era muy significativo. En el año 84-85, cuando volvimos de México, del exilio, mis padres deciden desenterrar esa biblioteca que estaba marcada en alguna parte del jardín, y al desenterrarla ven que ya ese material que ya ellos habían dejado no estaba en condiciones para ser leído, entonces lo vuelven a enterrar. Ese acto a mí me genera como un gran impacto. Y es así cuando yo, muchos años después, en el año 2006, me vuelvo a vivir a México, durante ocho años estuve allá, pienso que sería importante rescatar ese material. Sabía que mi padre era amigo de algunos antropólogos forenses, por el cual hicimos algún contacto, y cuando vuelvo en el año 2014-2015, me contacto con Gabriela Alac, que también venía trabajando el tema de la desaparición, de la destrucción de los libros, más bien de la quema de libros, y nos ponemos en campaña para llevar adelante este proyecto. Se suma, porque lo invitamos a trabajar con nosotros, a Agustín Berti, se suma el proyecto que lo potencia desde otras miradas. Se suma a Rodrigo Fierro como fotógrafo, como la persona que registra este proyecto con una gran sensibilidad, con un gran ojo. Y se suman algunos estudiantes voluntarios que se dedican al estudio de la antropología forense. Y con este equipo de personas, desenterramos la biblioteca que fue enterrada 42 o 43 años atrás. El proyecto un poco intenta mostrar todas las reverberancias que suceden allí. Aparece también nuestra familia, mi familia, Isabel y Bruna, como parte de esta situación de desentierro y de exhumación y de despliegue de un proyecto que se ha desarrollado más allá de las páginas del libro. Pero que si quieren ver y enterarse un poco más a fondo, el libro se llama La Biblioteca Roja, breve relación de la destrucción de los libros. Está editado aquí en Córdoba en Editorial Documenta. Fue ese el comienzo de todo este proyecto. Hemos hablado muchas veces de este proyecto y cada vez que hablamos siempre surgen cosas nuevas. A mí me pareció interesante también en el contexto de esta entrevista preguntarte cómo vos habías revisado tu propia biografía artística a la luz de lo que fue la excavación de la biblioteca de tus padres. De unos años después, cómo ha decantado esa, cómo ha sedimentado, por usar una palabra que me parece que es acorde, es la experiencia del desentierro. Y cómo llegamos al desentierro, ¿no? Sí, me parece que con el paso de los años pienso mucho que es la memoria, ¿no? Como con el paso de los años creo que justamente es un proyecto que entre muchas cosas, pero sobre todo me parece que por momentos ronda cerca de esa pregunta. ¿Qué es la memoria? ¿Cómo se hace memoria? Y creo que se trata de ir construyendo con actos, ¿no? Que la memoria es un acto que, a diferencia de la historia, es una acción presente. Y me parece que de alguna manera lo que hemos estado haciendo en este tiempo, de manera conjunta, individual, son preguntas, son tratar de desentrañar eso. Y me parece que el hecho de que estemos haciéndonos preguntas tiene que ver con estar construyendo también una acción presente. Creo que las respuestas, algunas evidentemente son importantes o definiciones que nos permiten accionar, pero creo que el tema de estar preguntándose sobre la memoria, me parece que tiene que ver con este presente en relación al trabajo de este último tiempo, ¿no? Como desde esas cuestiones artísticas, la forma, la manera de asir memoria, las preguntas que nos llevan a tratar de tocar la memoria. Esas son las cosas que he estado haciendo en este último tiempo. Sí, en relación a esa idea, me parece también particularmente interesante tocar la memoria, porque uno tiende a pensar que la memoria es una especie de intangible o de algo que sucede hacia el interior de la subjetividad, o incluso en un proceso cerebral, y sin embargo hay que tocar la memoria. Bueno, en el proyecto de sentierro de la biblioteca en particular, pero en muchos otros proyectos artísticos aparece, que trabajan con la memoria, aparece este problema de la materialidad de la memoria, que me parece que es algo que surgió de manera muy elocuente en el proceso de desenterramiento. Pero también, allí mientras estábamos haciendo el desentierro, bueno, había unos antropólogos forenses que colaboraban con el proceso de desentierro para hacerlo de la manera más cuidadosa posible, y durante ese proceso Tomás dibujaba caparatones. Y ahí, bueno, quedó un poco eso en el libro, pero hay una figura ahí del caparazón que está puesto de manera más sugerente, queda explícita en lo que fue ese proyecto, pero que quedó ahí flotando, y no sé, quería que habláramos sobre eso, que habláramos un poco sobre la idea de los caparazones que estaban ahí en el proceso del desentierro, y luego vuelven a aparecer en el libro, con una carta que describe tu mamá, desde las Islas Galapagos. El tema de las tortugas aparece ya, yo creo que desde mi infancia. Por ejemplo, para mí es como que resuena de una manera diferente el tema de esta canción clásica de la infancia argentina, la de Manuelita, que habla sobre, de alguna manera puede ser la idea también, como sobre el exilio, ¿no? Como de una manera, yo creo que bastante inteligente en aquella María Elena Walsh, que todavía generaba movimientos, generaba memoria. Cuando ella acompaña esa canción con esa figura del que se desplaza, me parece que de alguna manera también tiene gran potencia en sus múltiples lecturas. Entonces, en esas múltiples lecturas que da la cultura, que da la poesía, que da el arte, nos pareció como muy fuerte la posibilidad de acercar la idea del entierro de esos libros y el desentierro y el desentierro y la exhumación a la idea de los caparazones de tortugas, ¿no? Como que los caparazones también generan como una gran potencia discursiva, poética, porque hablan de muchas cosas en simultáneo, ¿no? Porque son caparazones de otro, y no podrían ser leídos sino como los caparazones de un animal llamado tortuga, pero sin embargo sin el animal vivo de la tortuga. Entonces queda como la figura de los caparazones como una inscripción también, ¿no? Y que nos recuerda a la historia de muchas tortugas. En ciertos momentos del año se entierran, se hibernan, para después volver a salir a la luz. Entonces creo que hay todo un juego en relación a la posibilidad de que esas imágenes, esos animales, esos recuerdos, se hagan presentes en este sentido de cómo tocar la memoria, ¿no? Porque creo que lo difícil de tocar la memoria es que la memoria se va moviendo. Entonces no se puede tocar siempre lo mismo, porque si no nos quedamos con la historia y no con la memoria que tiene ese presente. Entonces me parece que es un buen ejemplo como para hablar del tipo de preguntas que nos tenemos que ir haciendo como para ir reformulando y abrazando la memoria. En esa metáfora, porque los libros son generalmente, o tienen esa extraña virtud de poder ser, trasladar la memoria de una generación a la siguiente, ¿no? Son como el reservorio de esa memoria puesta en las páginas, ¿no? No ya en los sujetos portadores de esas palabras. Quien escribe eso puede ya estar muerto y sin embargo ahí todavía está su propia persona, ¿no? Puesta en ese dispositivo de papel y de cartón y de cuero. De un modo parecido, digamos, a esa tortuga que hiberna, que se escondía en el jardín. Entonces esa tensión entre la memoria acumulada en esos objetos o esa memoria que hiberna por volver a la imagen de la tortuga que se esconde en el jardín, me parece que estaba un poco en la tensión del proyecto de desenterrar la biblioteca de los padres, ¿no? No sé, Tomy, si vos seguiste pensando en eso. Sí, sí, seguí pensando en función de lo que leí que vos habías mandado, que me parece que sería lindo por ahí escucharte ampliado. Y escuchar también, digamos, yo voy a hacer este comentario y después te dejo a vos. Hago el comentario en relación a esta, sobre la lectura de los caparazones y me gustaría que después nos hables un poco sobre ese objeto tecnológico que aún no hemos podido superar, no solo para los fetichistas, sino la importancia, digamos, de la tangibilidad de los libros, ¿no? Y pensando en eso, sobre estas lecturas que pudo hacer Darwin en la teoría de la evolución, que por ahí vos nos podés ampliar un poco, en muchas culturas los caparazones de tortuga son elementos a ser leídos, ¿no? En algunos mitos también los caparazones de tortuga son leídos, ¿no? Son leídos por diferentes personajes o dioses que les permiten a las tortugas ser como las portadoras de algún conocimiento, de algunos saberes que se trasladan. Y hay algo en estos paquetes que develamos de ese entierro que tienen como una autonomía que tiene que ver con los libros, pero que tiene que ver con algo más, que no puede ser identificado del todo, sin embargo está ahí y quedó inscripto, ¿no? Como en un ser que no podemos decir que está muerto, sino suspendido hasta que alguien pueda leerlo. Y sin embargo ahí hay algo que está capturado y sin ese elemento sería difícil poder leerlo. Bueno, justo quería aprovechar, August, que estás ahí para que nos amplíes un poco más esta noción de la tecnología de libros, la importancia que tiene al día de hoy esa tecnología que aún no ha podido ser mejorada, ¿no? A mí me impresionó mucho cuando me enteré de que sigue siendo aún la importancia del libro y el por qué. No sé si te gustaría hablar un poquito de eso. Hay varias cuestiones ahí que tienen que ver con el proyecto en particular y el rol que juegan los libros. Primero que hay como una especie, más como vos dijiste recién en este contexto, de virtualización de las comunicaciones y una serie de operaciones de intentar trasladar las prácticas cotidianas a un ámbito nuevo como es el ámbito digital, el libro en realidad sale fortalecido de esta situación y no debilitado. Porque, primero, bueno, como pasó en el proyecto del desidentidad, se desenterraron paquetes de objetos que habían sido libros o que siguen siendo libros pero que ya no son legibles o que se habían transformado en otra cosa pero originalmente eran libros. Bueno, hay toda una pregunta que me parece que es el aspecto más rico de ese proyecto o si se podían leer como parte de una biblioteca o como la parte ausente de una biblioteca. ¿Qué eran esos objetos? Fue como una pregunta que atravesó un poco el proyecto y en relación a lo que dijiste vos recién como lo de la tradición, de otras tradiciones culturales en las cuales los caparazones de tortugas podían ser leídos. Esta suerte de caparazón, estos objetos que ya no podían ser leídos en el sentido convencional, seguían transportando en sí posibles mensajes a ser leídos. Un libro es mucho más que el texto que está en el libro y hay como una especie de ilusión ahora de que un libro en realidad es su texto y no ese dispositivo complejo hecho de caracteres impresos en papel que tiene una serie de propiedades a ese dispositivo que es el libro que es mucho más que el texto aunque el texto pareciera ser como el alma de ese objeto, el corazón, lo medular de ese objeto pareciera ser el texto pero sin embargo cuando pasa, como cuando desenterramos estos paquetes y en los paquetes había libros que ya no podían ser abiertos porque se habían endurecido y transformado en una especie de masa indistinta de celulosa y tierra y se había resecado y había mutado y otra cosa, la imposibilidad de abrir los libros y leer el texto impreso en esas páginas o ni en evidencia que un libro es mucho más que un texto. Solo dejaban traslucir en sus lomos, en los títulos, algunos de esos libros casi como caparazones en los cuales se podían interpretar mensajes pero mensajes no tan transparentes como el título de un libro claramente elegible sino más bien como ilusiones, como sugerencias, como cosas abiertas a la interpretación más que a la mera lectura. Entonces bueno, eso dicho porque, siendo tu pregunta ¿cuál es la potencia del libro impreso como vehículo de cultura? Es un objeto muy resiliente y en eso también se parece a las tortugas o sea, porta memoria mucho más allá de la vida de su autor puede sobrevivirlo por siglos, por milenios incluso sin embargo es un objeto muy frágil entonces hay que cuidarlo de ciertos peligros que lo acechan y en eso digamos también es una especie de artefacto que tiene como una vida propia, medio latente un poco de vuelta, volviendo a la metáfora de la tortuga que se esconde en el jardín y aparece mucho tiempo después y esa potencia, esa vida latente es posible justamente porque no depende de otras cosas no depende más que de sí y del eventual lector no depende de estar conectado a nada, no depende de tener electricidad no depende de nada más allá de encontrar un lector que sea capaz de comprender la lengua en la que está escrita o de decodificar ese código y en eso bueno, me parece que también cuando hicimos el proyecto que tenía como subtítulo la brevísima relación de la destrucción de los libros pensando también en la brevísima relación de la destrucción de las indias de las casas haciendo alusión a ese texto tan terrible que habla de la destrucción de las culturas tiene un pasaje en particular donde narra cómo se quemaban los códices mayas esa destrucción recurrente de esos objetos que son objetos portadores de cultura me parece que muestra al mismo tiempo la potencia y la fragilidad de esos objetos y en el contexto este que vos decías recién de la digitalización forzosa por esta situación de aislamiento y la posibilidad de de repente descargar bibliotecas enteras bibliotecas enteras que nunca van a ser leídas por otra parte porque nadie tiene tiempo hoy y la lectura es algo que demanda mucho tiempo entonces hay una especie de acumulación de textos, no de libros que no favorecen la lectura el libro como dispositivo también es un dispositivo que invita al aislamiento, a sentarse a leer en soledad es una actividad en la que uno dialoga en silencio es una paradoja potente la de los libros pero bueno, el libro no es como una pantalla a la que le entran mensajes o que nos permite hacer múltiples tareas al mismo tiempo sino el libro es un objeto más bien exigente exige atención hacia sí y esa creo que es parte de su potencia como objeto como objeto que preserva la memoria su propia materialidad nos invita a suspender el resto del mundo y bueno, esas son las paradojas potentes que tiene el libro como objeto que me parece que lo hacen un objeto de la larga historia de objetos que constituyen la historia de la humanidad es un objeto particularmente resiliente sobrevive en el tiempo se extingue en distintos linajes de soportes textuales y otros emergen pero en el fondo hay una idea ahí de vehículo de cultura bastante resiliente no sé si me fui por ahí un poco de la pregunta original pero creo que esa materialidad que tiene el libro como soporte de memoria lo hace de todos los objetos de la cultura un objeto destacado más allá del fetiche como decís vos recién Sí, me parece que una de las potencias que tiene el proyecto del desenterramiento que en su principio se llamó la Biblioteca Roja la Bísima relación de la destrucción de los libros que se convirtió entre una de sus partes en un libro que lleva ese nombre con el que estuvimos trabajando con un grupo y equipo de gente, ¿no? muy amplio me parece que hay algo que a mí me gusta mucho y que tal vez es su mayor virtud y tal vez su mayor enemigo que es que se desliza mucho, ¿no? que es un proyecto que le cuesta tener un borde claro y que justamente justo ahí empieza uno a a deslizarse y se puede ir por las ramas fácilmente y creo que finalmente es un proyecto que que es son las ramas, ¿no? como 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 objeto el libro tiene todas estas características que acabas de decir pero también inscribe casi de manera inmediata cuando cuando sucede a sus compañeros libros, ¿no? y y bueno y un libro sin lector es un un objeto que de alguna manera queda también ahí suspendido suspendido en el tiempo se activa a la hora de que otra persona de que alguna persona pueda interpretarlo y leerlo me parece que justamente la biblioteca el libro se construye una biblioteca rápidamente, ¿no? y bueno me parece que el desenterramiento de ese conjunto fue fuertísima esa esa imagen colectiva de de libros que se comprimen y y generan un solo no sé yo yo por momentos creo que también son medias momias vos las escribías hace un tiempo como en su forma en sus muchas posibilidades ¿no? como esta masa esta esta cosa que se al aglutina se vuelve tierra se se degrada y que es difícil nombrarla pero que una cosa que nos quedó clara y creo que nos repercutió fuertemente fue esa imagen colectiva de ese como enterramiento conjunto de un grupo de objetos pero que también generaba un eco ¿no? y creo que que de las cosas que también hemos estado pensando y de las que han surgido tiene que ver como con lo colectivo ¿no? como la construcción colectiva de la cultura que el libro es un elemento que es colectivo que en ese sentido sería como diferente un poco a este pensamiento de algunas religiones en donde hay un libro que hay que escuchar un bueno tal vez muchas voces pero que están escritas en un solo libro que de alguna manera pone un límite nos interesó trabajar el tema de que los libros hacen lo colectivo y que lo colectivo hace cultura y que cuando se persiguió a estos a estos libros y a estas bibliotecas nos hace pensar en que se también se estaba persiguiendo un modo de construir una cultura diferente y que los libros generan esa posibilidad también de inscribir de dejar asentada esas preguntas esos cambios esas transformaciones culturales en estas maneras de tocar la memoria de tocar la historia sin duda que financiar la cultura que que darle un ministerio que darle la categoría de ministerio que darle un financiamiento a la cultura a la y no pensarla como como un gasto sino justamente como el valor que trascendentalmente tienen este tipo de bueno en este caso de espacios pero bueno la cultura en sí misma tiene una manera de inscribir de inscribir estos caparazones estos libros inscribir de hacer objetos que hacen tangible la historia en gran medida lo que se sujeta hoy las producciones culturales están financiadas por nuestros propios salarios y no tenemos grandes salarios como seguramente todo el mundo debe saber y tener ¿no? como como que es importante el tema el lugar que le ofrecemos a la cultura a la educación a la cultura hablo de la cultura como un hecho general no como aisladamente una pintura o un dibujo o una escultura una obra de teatro la cultura es es todo ¿no? es la biología y en relación a eso este proyecto ha estado atravesado por una serie de coincidencias que le dan nuevos significados a todo el proceso que fue la biblioteca roja por ejemplo una vez me habían invitado en Bogotá a hablar del proyecto y justo el día que estaba pautado era unas horas antes de la presentación se incendió el Museo Nacional de Antropología de Brasil esa destrucción donde también se destruyeron en particular se discutió en ese momento llamaba poderosamente la atención esa coincidencia con el tema de la biblioteca roja se habían destruido registros de cantos y leyendas de lenguas que ya estaban extintas es decir la única pervivencia posible que quedaba de esas de esas culturas había desaparecido consumida por el fuego con lo cual estos ciclos de de creación y destrucción en la cultura o esta persistente destrucción de los objetos portadores de cultura parece ser algo que acecha a la humanidad y sea por en este caso por desidia o por intención como como en el caso de la destrucción de libros durante la última dictadura argentina o durante el nazismo durante las distintas quemas de la biblioteca de Alejandría siempre eso atraviesa me parece la historia de la humanidad y creo que la idea de enterrar los libros para preservarlos desenterrarlos aunque ya no puedan ser leídos recoge un poco de esa historia que atraviesa la biblioteca roja la biblioteca roja la biblioteca roja de la biblioteca de la biblioteca roja y réussirás el lecture Gracias por ver el video.